Hoy partió rumbo hacia las zonas norte de nuestro país el conjunto del Deportivo Pasto. Para disputar su compromiso mañana frente al Atlético Bucaramanga, el Onceno de Flavio Torres no presenta mayores novedades para enfrentar a los Leopardos este fin de semana. Bueno, sí, la idea es ir y sumar, como tú lo dijiste, después del fin de semana, que era un partido para estar más cerquita en el grupo de los ocho, bueno, nos toca ir y tratar de, no solo el sábado, sino el martes, tratar de sumar la más cantidad de puntos que pueda. El equipo nariñense que no tiene mayores hechos importantes en su nómina presentará prácticamente la misma base que ofició en la anterior salida. Venimos yo creo que muy bien en partidos anteriores, igual con Jaguars hasta las funciones, creo que hemos hecho un partido bueno, después el partido fue otro, pero bueno, hemos trabajado esta semanita de la mejor manera y vamos con esa ilusión de esos dos partidos traernos muy buenos resultados. El equipo nariñense requiere una victoria para acercarse nuevamente a la posibilidad de incluirse en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Águila Colombiana. El compromiso frente al Bucaramanga se jugará este sábado en punto de las cuatro de la tarde.